¡Y te vio a la jubileñera! ¡Eso, hermanería, es la gente de Monca Salto! Esto viene sonando al único estilo de Angelito y la noche en que se habla ¡Lio Mamá! ¡Y se ve! ¡Porque lo ha ido a hacer! ¡Ven! ¡Porque lo ha ido a hacer! ¡Porque lo ha ido a hacer! ¡Porque lo ha ido a hacer! En el sentido de partir y a este mundo Nadie molestaré, nadie mentiraré Hay dolor que aliviar Ahí se ha de quedar la casa, el carro Para dos segundos Disfruten mi vida ¡Eso es una alegría! ¡Y periódame, 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 periódame Nada he tenido en la vida Más que en la timor Sufrir ha sido mi suerte Llorar siempre mi coquera Sufrir, sufrir y llorar ¡Eso es una alegría! ¿Y dónde están los hijos de la cumbiañera? ¡Eso es una alegría! Y jugando varias violitas Hacerme el peido querido Y me añeco en juntas tumbas No vengas por mi de violar En mi vida hubiera querido Que lloré por tu marido Te mueres todo y aparté Te mueres todo y aparté Hay dolor que aliviar Hay dolor que aliviar Ahí se ha de quedar la casa, el cabrillo Venida hubiera querido Que lloré por tu marido Te mueres todo y aparté Te mueres todo y aparté Ahí todo se ha de quedar Y me reconoce todos los mensalinos Que creemos de la cumbiañera Palma, palma, palma arriba Palma, palma, palma arriba Palma, palma, palma arriba Palma, palma, palma arriba Ángelo, sigo bien, amigo Salgo, cariño Y porque tú vas querido Aquí te presento ¡Bien, señor! ¡Bien, señor! ¡Sí, sí, sí, sí! Y no te paga los desayunos de esta canción ¿Cómo dice? ¡Bien, señor! Porque el día que yo me muera Se le ha grabado mi nombre En la puerta de mi culpa En la vida incorrable El día que yo me muera Se le ha grabado mi nombre En la puerta de mi culpa En la vida incorrable Porque el día que yo me muera Ahí te hablarás Ahí llorarás por mí Las cosas que yo he pedido Solamente son prestadas Viviendo hay que gozarlas Viviendo hay que gozarlas Viviendo nada se lleva Las cosas que yo he pedido Solamente son prestadas Viviendo hay que gozarlas Viviendo nada se lleva Viviendo no más por esto Y el hombre como soy Y el hombre como soy Que el hombre cometido Espero que me perdones Y espero que me perdones Y espero que me perdones, amor Por todas las cosas que he pedido Eso nada más Y que viva la cumpleañera Y donde está la familia La familia Guachamil Arriba esta mano Y que viva la cumpleañera Y que viva la cumpleañera El día que yo me muera Será acabado mi nombre En la puerta de mi vida En la vida inmortable Las cosas que yo he pedido Solamente son prestadas Viviendo hay que gozarlas Viviendo nada se lleva Las cosas que yo he pedido Solamente son prestadas Viviendo hay que gozarlas Viviendo nada se lleva Viviendo no más por esto Y el hombre como soy Si no les tengo que decidir Y espero que me perdones Eso, la energía, la energía La sanguña Y la gente le va a pasar Eso, eso No, 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 no Solo hay que gozarlas Yo lleno, ya No, no, no Con las bajas Yo vuelvo a ser Con las dos cosas que he pedido Todos los recuerdos me llevaré, a mi bella y a mi voz me llenarán. Todos los recuerdos me llenarán, todos los recuerdos me llenarán. Todos los recuerdos me llenarán, a mi bella y a mi voz me llenarán. ¡Eso es! ¡Ahí sufriré! ¡Eso es! Todos los recuerdos me llenarán, todos los recuerdos me llenarán. Todos los recuerdos me llenarán, a mi bella y a mi voz me llenarán. ¡Atao de plata yo lo miré, mis limpios glores me llenarán! ¡Suscríbete al canal! 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 Vuelve contigo, ya no, ya no Haz la novela, te lo voy a salir Vuelve contigo, ya no, ya no